¿Cuál está el cántaro? ¿Qué es eso? ¡Ay, mi bici! Bueno, nos encontramos con la gente de la asociación Sentir. Bueno, haciendo una nueva campaña, colectando juguetes para los chicos de línea sur. ¿Laura? Sí, estamos haciendo esta campaña solidaria de juntar juguetes para Cusamen y Ñorquinco, para que tengan a fin de año ellos, los niños más carenciados, que no tienen la posibilidad de llegar a comprar juguetes y todo esto. Bueno, la idea es que toda la comarca, toda la población, le pueda hacer la entrega a los juguetes y, bueno, llegar a fin de año para que ellos tengan su regalo. Bueno, ya se hizo una entrega el lunes pasado realmente importante, una camioneta repleta de elementos. Sí, sí, tuvo que dejar algunas cosas porque, bueno, no podía, no alcanzaba. Pero, bueno, la idea es de que va a volver y, bueno, vamos a terminar este cierre de la campaña. Dentro de una semana pueden ir acercando las cosas a la asociación Sentir también, toda la población. Y, bueno, mañana, hoy a la tarde, estaremos también en el poli, a la tarde. Así que, bueno. Y, Gustavo, contanos cómo estuvo también la campaña. ¿Y la campaña se realizó en la comarca, en El Ollo también? Sí, realizamos, también pedimos la colaboración de la gente, de los vecinos de Lago Pueblo y de El Ollo. Bueno, y también tuvimos una respuesta importante. Y, bueno, todos colaboramos para poder hacer llegar a los pequeños de toda la región un humilde presente, un regalito de la gente de esta zona de la comarca. Bruno, la idea es entregarlo antes del fin de año, ¿no? Sí, vamos a hacer todo lo posible para poder entregar estos regalos antes del fin de año. La idea es que la gente se acerca, que sigue colaborando ahora, que colabore en lo que queda para llegar a fin de año y conseguir la mayor cantidad de juguetes para los chicos que tanto lo necesitan. Correcto. ¿Cuándo estarían haciendo la entrega? La entrega, estimo que tenemos que coordinarlo con Laura, pero ¿cuándo sería, más o menos, Laura? En 15 días. En 15 días estaríamos haciendo la entrega, quizás antes de los 15 días, porque, bueno, la idea es que tengan su regalo para las fiestas. Esa es nuestra idea. Para disfrutar. Chicos, muchas gracias por lo que hacen, por los demás y por nuestros chicos también de la línea sur, ¿eh? No, queremos sinceramente agradecerte a vos, Fabián, por siempre poder estar con nosotros y, bueno, agradecer a todos los medios y también al Corralón de Comarca Andina por, bueno, colaborar y siempre estar predispuestos a ayudarnos. Muchísimas gracias a toda la población. Gracias a ustedes. Gracias.